Queridos hermanos y hermanas en el Señor, le habla Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diosesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En este domingo hemos escuchado el Evangelio según San Marcos. Hay dos elementos fundamentales en este Evangelio, el sentido de la cruz y el sentido del servicio. Pienso que es la gran vivencia cristiana. El cristianismo nunca se puede olvidar de la cruz. La teología de la cruz la tenemos que tener presente, meditarla, profundizarla y darle sentido. Porque a través de la cruz vino el padecimiento de Jesucristo, el Mesías esperado. No como un rey, sino como un sacrificado. Pero a través de la cruz vino el gran sentido y el gran proyecto que es la resurrección, el sentido de la Pascua. Por eso es la centralidad del cristiano, descubrir el sentido de la cruz. Pero ningún cristiano nunca se va a quedar en la cruz, porque caminamos hacia la resurrección. Por eso, meditar la cruz nos lleva en el otro sentido, al otro eje vertebral de la fe cristiana o del cristianismo, que es el servicio. Jesucristo fue capaz de arrodillarse y decir, hagan siempre este gesto del servicio. El cristianismo se entiende con el servicio. Nosotros estamos llamados a ser servidores de los demás. Así se entiende el cristianismo, el sentido profundo de la cruz y con el servicio. Eso es lo que nosotros constantemente hacemos aquí en la tierra, servir y asumir la cruz. Y sirviendo y amando la cruz, vamos a entender lo que se llama el amor cristiano. Tú quieres ser verdaderamente cristiano, trata de entender el sentido de la cruz. Tú quieres ser verdaderamente cristiano, trata de comprender el sentido del servicio. Por eso el Evangelio de Marcos, en este domingo, nos llama a asumir la cruz y nos llama a ser servidores de los demás, con el sentido profundo de la resurrección. Le deseo un feliz domingo, que el Señor le proteja y le fortalezca. Y yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.